¿Estás festejando a alguien? Acuérdate que este espacio es para ti, es para estar en familia. Entonces no dudes en marcarnos y bueno, que todo mundo se entere que cumples años, que es tu aniversario, que quieres mucho a alguien. Estamos en familia. Y este programa se hace posible por el equipo que siempre me acompaña, tan trabajador, tan entusiasta, como es Arturo Cervantes en los controles, Telma Coronado como nuestra productora, Natalia, los teléfonos, César Paz en asistente de producción y una servidora, Patti López Ramos, que como cada tarde vamos a platicar a gusto en familia. Y el día de hoy toca un tema sensible y creo que es un buen espacio por si quieres compartir algo que estés viviendo o quieres hacer alguna pregunta, porque el día de hoy tengo el gusto de tener aquí a Tere Tejeda. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Ella es psicoterapeuta, es tanatóloga, excelente persona. Y bueno, como te comenté, es un tema, como lo escuchaste en la cápsula, pues sí, que se vale llorar, se vale estar con el corazón a flor de piel, porque son cuestiones que nos toca muchas veces estar en estos momentos o nos tocó acompañar a un ser querido en etapa terminal. Y de esto vamos a abordar. Entonces, si tú estás viviendo una situación así, pues este es tu espacio. Si ya lo viviste y quieres compartir qué fue lo que pasó contigo, qué fue lo que te sirvió, qué fue lo que no volverías a hacer, pues te recuerdo los teléfonos en cabina. Son 3122-1190-3647-1883. Por WhatsApp, 333-822-3208. Por Facebook, a través de Inbox, Mujer el Sexto Sentido. Donde quiera que estés, si estás escuchándonos en el 1040 de AM, en la zona metropolitana de Guadalajara, en el 95.1 de Austin, Texas, por internet, posiblemente estás ya conectado con nosotros a través de nuestra página web, www.radiomujer.com.mx. Lo importante es que estamos aquí, para ti y contigo. Y bueno, Tere, si es un tema, qué bueno, si nos ponemos a llorar, se vale. Claro, claro, adelante. Sí, porque es un proceso sumamente difícil, pero también amoroso. Así es. También se desespera uno. Muy significativo en la vida de cualquier ser humano, acompañar sobre todo a nuestros familiares cercanos en este último proceso que pueden vivir a lo largo de la vida, sobre todo cuando está la presencia de una enfermedad terminal o alguna que genere, pues, mucho sufrimiento alrededor del paciente, porque lo alcanza a vivir él y la familia, la gente cercana, ¿no? Sí, les toca y a todos lo viven de forma diferente, ¿no crees? Así es. Diferentes emociones expresadas a lo largo del proceso. Se enojan de repente. Hay enojo, hay distanciamiento, hay quizás alguien muy cercano que igual está llorando todo el día con su compañía, su familiar. Quizás también hay discusiones a veces en la familia, algún conflicto, ¿no? Porque se mueve todo el sistema a partir de la preocupación de cada miembro, el cómo acercarse, ¿no? El cómo apoyar, el cómo dirigirse, cómo hablar incluso del tema hacia su familiar enfermo. Y qué bueno que lo tocas, Tere, porque cada quien puede tener una reacción diferente. Así es. Habrá quien lo que hace es distanciarse porque no puede con eso. Exactamente. Que el dolor es muy fuerte, no hay la mejor manera de entender lo que está sucediendo. El proceso lo vive el enfermo, pero a la par todos los familiares cerca de él. En este caso, la familia, pues, que es la más cerca. Pero ahí también se puede incluir algún amigo cercano, las mismas redes donde nos desenvolvemos, ¿no? Y, bueno, vamos a ir abordando qué podemos hacer para tener un mejor acompañamiento y sobre todo también, Tere, para que podamos respetar como cada quien lo vive de forma diferente. Exacto. Esto es muy importante, Patti, como bien lo mencionas. Habrá, la pauta no la va dando muchas veces nuestro enfermo, ¿no? Cercano. Habrá quienes les gusta estar rodeados de su familia, habrá quienes no. Entonces, esto se vale respetar. Se dice, no quiero ver a nadie. Sí, es importante ir buscando como los momentos más oportunos en los que pudiera recibir un poco la atención de esta compañía, ¿no? Creo que pasa una etapa donde ya un poquito tienen apertura también en el momento de recibir visitas o sentirse más acompañados, pero igual habrá personas que deciden no tener esta compañía, ¿sí? Y es importante preguntar si está en disposición de recibir. Exacto. Y aquí es donde está como la parte más interesante del proceso, porque no hay, la comunicación se hace un poco complicada en ese momento. Por el temor de hacer sentir mal a nuestro enfermo, no me atrevo a preguntar pues cosas muy directas en relación a quién quieres que esté, quién no, cómo te sientes, que en ese momento sí hay una emoción importante en el enfermo, también que se pueda desahogar y muchas veces por temor a hacerlo sentir mal, no podemos comunicarnos de la mejor manera. Y damos por hecho muchas cosas que en ocasiones no es lo que realmente, ¿no? Exacto. O sea, yo he visto que de repente los familiares dicen, es que no, no puede ver a nadie, no tiene que ver a nadie. Y la persona, lo que quiere es ver. Exacto. Gente, tener gente que lo ame. Que lo ame. Para la familia también es un proceso complicado el saber que en qué condiciones está el enfermo y tener que estar recibiendo la visita y los cuestionamientos a veces del por qué, qué le hizo falta, por qué no lo atienden, por qué no lo llevan. Creo que a veces sí, no siempre solemos acercarnos de una manera más discreta o respetuosa, que es algo que tenemos que aprender a hacer cuando nos acercamos con nuestro paciente enfermo, como nuestro familiar enfermo. Sí, la comunicación y el respeto. Sí, porque desde afuera los toros se ven muy bonitos, pero pasa que cuestionan a la persona que está al mayor tiempo, es que por qué no le diste eso, es que por qué le quitas de la almohada, es que por qué. Porque no lo atienden en otro lugar, porque no le llevas a una institución o a esta otra especialidad. Su cuestión es que desde afuera conllevan a que a veces sea un poco imprudente el acercamiento, ¿no? Más sin embargo, bueno, es un proceso, como te decía, llega un momento en que se puede ir aceptando como esta cercanía a compañía. Habrá momentos en que son válidos como esta sugerencia, sobre todo cuando hay dudas en el sistema familiar, de qué hacemos, cómo lo resolvemos, cómo lo acompañamos. Y habrá personas que se acerquen con esta amorosidad, por decirlo así, ¿no? De querer acompañar y sugerir algún otro proceso, pero para eso hay que buscar las maneras, las palabras adecuadas. Sí, porque la intención puede ser la misma, puede ser una intención amorosa, positiva, pero el cómo lo digo, eso cambia mucho. Así es. Y bueno, se mueve toda la emoción también por parte de quien lo dice. No decimos las palabras correctas, pero a través de eso hay un poquito de dolor o resentimiento, o miedo también del cómo acercarnos. La idea del cuidado, nuestro enfermo, el objetivo es buscarle un espacio de mejor comodidad dentro de sus condiciones, ¿no? Que se genere un bienestar a su alrededor, que sea acompañado tanto de especialistas en el área, como la familia, los amigos, en toda esta red en la que se pueda mover el paciente. Sí, porque además, ¿y se debe de hablar de muerte? Pues sí, también. Reconocerla para identificar qué sentimientos hay en el paciente. Este tema de repente nos asusta, nos da miedo, nos la pensamos mucho para mencionarlo. O quizá nos están escuchando y le cambian. Exacto. Pero realmente no le cambies porque es un tema que hay que conocer. Incluso habrá pacientes que están tan listos para vivir el proceso que ellos son los que te van poniendo el tema, ¿no? A tratar, los que se empiezan a, los que empiezan a mencionar quizás el momento de la partida, los que comparten alguna despedida anticipada, ¿no? Los que están esperando reunir a la familia para, pues, hacer también esta despedida o alguna convivencia que signifique mucho para el paciente. Entonces, no es tanto como el no hablarlo, sino permitirnos, pues, tanto del lado del paciente como nuestros familiares acercarnos a ese momento. Estamos hablando del acompañamiento a un ser querido en una etapa terminal con la psicoterapeuta y tanatóloga Tere Tejera. Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento. ¡No te vayas! Ya estamos de regreso, 4.20 de la tarde, en este jueves, hablando de un tema sensible que es el acompañamiento en etapa terminal a un ser querido. Pero antes de continuar con el tema, yo te quiero invitar a que mejores tu salud. Te invitamos a ser parte de una experiencia sanadora en el retiro de salud transgeneracional este 4, 5 y 6 de septiembre. Comparte con Raquel Schlosser y una servidora un fin de semana lleno de reflexión, aprendizaje y armonía en un lugar hermoso que es Hacienda La Magdalena, donde encontrarás respuestas profundas a preguntas difíciles relacionadas con la salud. Una excelente oportunidad para trabajar la parte emocional que está relacionada con los síntomas físicos del cuerpo. Así es que durante el programa vamos a estar tomando los datos de las personas que quieren participar para una beca, ¿sí? Donde se deberá conocer el ganador o la ganadora el 28 de agosto en este programa. Además de haber precio especial para ti que eres parte de Radio Mujer. Escupo limitado. Así es que infórmate al 3629 87 80. 3629 87 80. Sí. Bien. Y regresamos con este tema, Tere. Estábamos hablando de que cada persona vive el proceso de forma diferente y también cada paciente. Exacto. Cada uno va a querer vivir su proceso. Así es. Y es respetable pues desde que reacciono viva, ¿no? Pero es importante también estar alerta que, por ejemplo, oía las cápsulas, en la cápsula, lo que hablaban de las etapas del duelo. Y bueno, también estas cada quien va a reaccionar también dependiendo su personalidad, su carácter, su temperamento y todo lo que conlleva vivir esta experiencia. Sí, sí, es un familiar muy cercano, pues obviamente va a ser más acentuado el dolor y la expresión también. Sí. Y lo que sucede muchas veces es que no se habla. De lo doloroso, las familias tendemos a no hablar. Así es. A no decirlo. Yo recuerdo, te comparto una anécdota. Sí. Con mi hijo cuando estaba pequeño, estaba en cuarto de primaria y un hermano, un muy amigo, su mejor amigo, pues falleció de cáncer. Y en el proceso a él le tocaba acompañarlo. Ok. Porque era su mejor amigo, yo lo llevaba al hospital y estaba. Una compañía muy importante. Sí. Perdón que te interrumpa. No, no, sí. Porque. Valiosa. La mayoría de las mamás, pues lo que hicieron fue alejar a sus hijos para que no vivieran ese proceso tan doloroso. En mi forma de pensar, yo decía, bueno, lo que le está tocando vivir es su mejor amigo y, pues, tiene que estar cerca por los dos. Sí, es acompañarse hasta el último momento, pues, que eso tiene que ver con este vínculo importante. Sí. Así como estamos listos cuando nace un bebé y estamos esperando la llegada a la vida, bueno, pues, creo que también sería importante acompañar y estar listos hasta el último momento, ¿no? Sí, y cuando salimos del hospital, Alex me dice, es que mamá, o sea, salió como, hizo una expresión, le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que se va a morir. Así es. Y yo, sí, mi vida, me dice, es que yo pensé que mi abuelo, o sea, mi papá, pensé que se iba a morir y se murió. Y él, dentro de su edad y su pensamiento mágico, pensó que por haberlo pensado, se iba a realizar. Sí. Y no es así. Le tuve que explicar, le tuve que hablar con él, pero efectivamente, pues, si le está tocando vivirlo, tiene que acompañar. Y es un proceso que nos facilita también el entendimiento, porque entonces vamos identificando si hay deterioro en esa misma salud, van llegando estos cuestionamientos, ¿no? Sobre todo, bueno, los niños y los adolescentes tienen una forma muy natural de entender estos procesos, a lo mejor desde esta perspectiva mágica, tú decías, en esta etapa. La perspectiva mágica. O sea, pero tiene que ver también con estar fuera de prejuicios, porque todavía tienen como una visión más natural hacia los sentimientos, no tan lleno de prejuicios como los adultos de repente, ¿no? O con estos temores. O qué pasa cuando de repente en la familia, ay, a mí me choca esa palabra de que tienes que ser fuerte. Exacto, no. Eso no, ¿verdad? Error. Así es. Aquí, si no lloramos en esos procesos, si no sacamos lágrimas, nos desahogamos, entonces, ¿cuándo? Así es, después se presentan a corto o largo plazo situaciones donde llega a presentarse hasta una enfermedad por no haber experimentado esta descripción de sentimientos en la persona, pues esta vivencia, ¿no? El llanto es válido en la familia, el llanto es válido junto con tu enfermo que estás acompañando. No, por eso lo vas a debilitar al revés, vas a estar compartiendo. El hablar de los miedos, el hablar de asuntos pendientes, el hablar de qué siente o qué espera en estos días o cómo los está viviendo. De repente son estos cuestionamientos que nos limitamos a hacer, pero que a veces el enfermo en solito tiene las respuestas perfectas. Y a veces tiene hasta la necesidad de hablar de eso. Exacto, queda muy en paz, ¿no? Entonces, creo que sí nuestra cultura tendría que educarse un poquito más en este proceso para permitirnos vivir estos duelos, porque si no, más adelante van a salir y más cargados, pues, ¿no? En alguna otra circunstancia. Hay que olvidarnos de esa frase de tienes que ser fuerte, ¿no? Definitivamente. Tienes que vivir tu proceso, tienes que llorar si dan ganas de llorar. Claro, exacto. Y durante el acompañamiento, pues, surgen diferentes procesos, como ya lo decíamos. Es importante también que el paciente siempre sepa la verdad. Hablar, prepararlo, porque como bien tú lo decías, él requiere una atención y también la familia, ¿sí? Y creo que, pues, cuando no se habla con la verdad, de alguna manera ellos lo perciben, lo saben y pueden sufrir más en silencio y con un miedo más presente. No obligar a algo que no esté de acuerdo ni el paciente ni la familia, ¿no? Sobre todo también cuando hay niños en casa, bueno, de identificar cómo es su reacción cuando se acercan al enfermo y también que sea voluntario ese acercamiento. O sea, no hay que forzar. Así es. Respetar todas esas creencias a las que el paciente esté entregado, pues, en su vida, cualquiera que sea su religión o su forma de vivirse en la espiritualidad, es muy importante reconocerla y hacerla presente si él la necesita. Porque es una parte fundamental en el proceso de acompañamiento que la parte espiritual esté como presente y apoyada. Así es. Para que también esto le genere tranquilidad, bienestar, de acuerdo a lo que crea, pues, o a lo que espera. Entonces, parte fundamental es la espiritualidad. Sí, y este tema, como lo estamos hablando ahorita, que aunque lo podamos hablar con el corazón apachurrado, son cosas que se tienen que hablar. Exacto. Cosas que tenemos que ir mencionando. Aquí, mira, te mandan saludar, Tere. Gracias. Interesante programa. Saludos a la psicóloga Tere Tejeda. Fui su compañera en la universidad. Mónica Tapia, te mando saludar. Ah, qué bueno. Y muchas gracias. Gracias. Me ha gustado saludarte a ti también. Y bueno, en esta parte de la espiritualidad, hay que respetar también lo que, como bien dice, lo que la persona crea. Así es. Cualquiera que sea su forma de vivir, su espiritualidad, si es en alguna religión o como... Claro, cualquier decisión que sea esta, ¿no? A cualquiera de las creencias que existan. Hay veces que nos hemos dado cuenta también que la familia limita a que si a lo mejor en algún momento cambió de creencia religiosa o forma de pensar, pues no lo acercan aunque lo esté pidiendo. Y creo que este acompañamiento se centra en lo que pide el paciente, no en lo que queramos los demás. Claro, porque yo he oído también de los santos óleos, ¿no? Exacto. Que bueno, los que profesamos la religión católica. Así es. A veces, o sea, ahorita mi mamá normalmente lleva los santos óleos, dices, bueno, pero el paciente quiere. Así es. Y además no es porque ya le estoy llevando los santos óleos, ya se va a morir. Así es, exactamente. O le estoy... es ave de mal agüero. A veces es la parte de sanar, de que esté en paz, de que esté trabajando. La búsqueda de este bienestar no necesariamente es siempre para que mueran, no es el objetivo, sino el generarles un ambiente de tranquilidad, de seguridad, de lo más que podamos apoyar, porque de por sí ya la enfermedad y el estar con esta sintomatología, bueno, genera miedos, alteraciones en la persona. Entonces, esta compañía, obviamente, con todos estos recursos le puede brindar un mejor momento, ¿sí? Eso, el crear ese ambiente de tranquilidad, de que podamos estar para el enfermo. Así es. Y en la misma sintonía con la familia, que se vale llorar. Así es. Ay, pues, Tere, está muy sensible el tema. Sí, sí, sí. Que nos apachurre el alma, ¿verdad, Arturo? Sí. Y nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momentito. Y bueno, continuamos con el tema. Ay, sí, yo cada vez estamos hablando y sí se me apachurra el corazón, pero bueno. Y los demás órganos. Sí. El hígado, el intestino, todo se nos va ahí. Pero fíjate, aquí la señora Guillermina Peralta, de Pinar de la Calma, nos comparte. Felicidades por el programa. Muy buen tema. Mi marido falleció. Y escuchar Radio Mujer ya ha ayudado mucho. Qué maravilla. Excelente. Que busquen esas formas. Así es, que se ponga, señora Guillermina, muchas gracias por su comentario. Que se ponga en esa disposición, porque con su comentario alienta a las personas que recién tienen alguna pérdida significativa. Pues a darnos cuenta que en este proceso, que mientras estemos en la vida, pues continúan muchos objetivos para nosotros. Sí está el dolor muy fuerte y que genera la pérdida significativa de algún familiar cercano. Sobre todo los padres, la pareja, los hijos, que es donde más se resiente un poquito el proceso. O sea, es un poquito más complicado en el duelo. Pero el estar todavía en la vida, pues significa que tenemos una misión que no hemos terminado, ¿no? Así que de esa manera en que trascienden nuestros seres queridos con ese legado que nos comparten o que nos transmiten. De esa misma manera también nosotros tenemos todavía trabajo aquí en la tierra. Y fíjate, aquí también por WhatsApp, Guille Torres, es Guille yo creo, porque me puso Guille, pero a veces es falta de ortográfica de la máquina. Sí, claro. Bueno, dice, hola, buen día. Para mí sería demasiado fuerte pensar en perder a mis padres, cualquiera de los dos. Mi abuelita falleció hace dos meses. No me fue difícil por su edad. Cien años. Creo no sabría manejar la pérdida de mis padres. Alguna herramienta previa al suceso de antemano, gracias. Y me anoto para el retiro. Claro que sí, ya estás anotada. Saludos y un abrazo. Bueno, ¿qué herramienta, qué podemos hacer previo a...? Pues gracias, Guille, por tu comentario y por el valor de compartirnos este sentimiento y este miedo, ¿no? Bueno, creo que no hay algo que nos deje muy claro qué hacer. Cada persona va a tener un proceso diferente, pero creo que no solo con nuestros padres, que bueno, son los principales desde donde surgimos la vida, y con cualquier otro familiar cercano, es pues acercarnos y de verdad vivirnos en armonía o en esta comunicación directa con ellos, ¿no? Sabemos que puede haber conflictos a lo largo de la vida, pero también hay formas de resolverlos. Y la manera en que estemos cercanos, este, compartiendo experiencias, preguntándonos o aclarándonos dudas o hablando sentimientos que están por ahí guardados, no dejar que pase el tiempo cuando haya, por ejemplo, un suceso difícil en la familia. Y el estar en esta comunicación continua y en este acercamiento... Exactamente, estar en paz nos va a permitir de alguna manera afrontar un poco más fácil esas pérdidas, ¿no? Porque cualquiera, aunque sea una relación muy estrecha o muy distante, va a variar dependiendo la historia, sobre todo. Y creo que sí es más fácil, tú que eres la experta en tenatología, es más fácil cuando uno está en paz con la persona que se está yendo, con cualquier persona, está la relación más estrecha, es un poquito menos doloroso que cuando hay un pleito o algo pendiente, ¿no? Sí, 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 se puede pasar. Porque de repente con el tiempo, pues surgen las emociones como encapsuladas, yo les llamo, ¿no? Cuando de repente se revienta esa capsulita y derrama todo lo que se acumuló en un tiempo que ya no se disolvió en un momento adecuado, ¿sí? Entonces, esto genera un duelo crónico, un duelo enfermo que tarda más tiempo en sanar por haber como dejado esto pendiente, ¿no? Entonces, qué hermosa herramienta le estás compartiendo a Guille, que la herramienta es llévate bien. Así es. Arregla los problemas que existieran. Así es, aceptar a nuestros padres tal y como son, amarlos, darnos un espacio y también darles un espacio a ellos, ¿no? Y seguir en esa comunicación. Bueno, tenemos otra participación de Gaby González de Chapalita. Yo tengo a mis papás con Alice Heisman. ¿Cómo se puede vivir un duelo si ya sabes que morirán? Su persona ya no está, solo sus cuerpos. ¿Qué me recomiendan para vivir tranquila con esto? Es fuerte la pregunta. Así es, y es también un proceso complicado porque se cambia todo el sistema de la convivencia desde este, al presentarse esta enfermedad, ¿no? Pero, Gaby, yo creo que ellos todavía están. O sea, claro que están y está su esencia. Hace poco escuchaba al médico, al conocido médico del amor que le llaman Pepe Valencia, donde nos comparte que no es cierto que se olvidan de todo, pues hay una parte de la esencia que nos sigue acompañando y que en estos momentos de lucidez de repente se hacen presentes, ¿no? Creo que el proceso más bien es estar, primero, aceptar la enfermedad porque no necesariamente sabemos que, de alguna manera todos nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo, ni quién antes, ni después. Y el seguir acompañando y buscando de qué manera te puedes acercar ahora con ellos o conviviendo, porque es otra situación más complicada por esto mismo de los recuerdos y el reconocimiento que se vive en la familia. buscar como quién a oriente para saber cómo acercarnos, ¿no? Y que no se pierda por completo como el hecho de que creemos que no nos conocen o sienten o no se preocupen, ¿no? Que no pierda el lazo ella con sus padres. Así es, exactamente, porque aún están, sí están. Que pueda hablarles y que pueda, sobre todo es un trabajo de ella hacia ellos. Así es, así es. O sea, para que ella se pueda... La que tendría que recibir más atención en este momento, ella para poder comunicarse, enseñar a comunicarse. Sí, y aquí Guille Torres nos dice, muchas gracias, alivia mi alma esas palabras, la que nos pidió la herramienta de cómo, una herramienta previa al suceso. Qué bueno, me da mucho gusto, Guille, gracias por lo que nos compartes. Sí, y bueno, siguiendo con el tema, tú ya nos dijiste que es importantísima la comunicación, las cuestiones claras, el no tener miedo a hablar de todas las cosas que se tienen que arreglar antes de partir también. Sí, sí, es asuntos pendientes. Por ejemplo, alguna relación que tenga inconclusa nuestro enfermo, nuestro paciente, ¿no? Años a lo mejor sin ver a algún familiar. Acercarnos y preguntar directamente a quién tienes ganas de ver, quién te gustaría volver a ver, porque es como esta parte, ¿no? En que pasa el tiempo y creen que no hay la posibilidad. Ellos se sienten tan limitados a pedir de repente por creer que son una carga o que son un estorbo en el sistema por su misma enfermedad o su situación, que no tienen todos la confianza de pedir lo que necesitan. Ni más si de repente puede haber algún comportamiento hostil por alguien de la familia, ¿no? Que no ha sabido cómo llevar ese proceso. Entonces, ellos sienten y perciben la manera en que nos acercamos. Brindarles confianza para que realmente esta comunicación fluya. Y aprovechar los que todavía están, pedirles consejos. O sea, es una parte donde todavía el tiempo que nos quede, un mes, una semana, que puedas consultarle a la persona, que puedas abrazarla, sentirla cerca. Disponerte a de verdad compartir ese tiempo, así sea en cinco minutos, mirándolo a los ojos, escuchándolo, tocándolo, abrazándolo. Ellos de repente, sobre todo cuando ya son mayores y están enfermos, de repente nos sueltan, no te sueltan de la mano, ¿no? Quieren que estés ahí todo el tiempo. Cuando surgen momentos de miedo, pues platicarlos, compartirlos y nos dejan muchos aprendizajes importantes. Porque también nos preparan para cuando lleguemos a ese momento nosotros. Y es, es recíproco. Así es. O sea, es lo que tú les quieras pedir, lo que tú quieras acercarte a ellos. Estar tomando lo que tienen ahí para ti. Así es. Y tú poniéndote al servicio de lo que necesites. Porque así sean pocas las palabras que se compartan o la, o la vivencia hasta del silencio. Podemos acompañar o recibir esa compañía, ¿no? Y son momentos grandiosos en donde creo que son los regalos más importantes de la vida. Poder, como te decía hace un momento, acompañar hasta esa última morada, ¿no? Que todo ser humano tenemos el camino. Ay, pues bueno, seguimos hablando del acompañamiento. En una etapa terminal a un ser querido. Estás en el 1040 de AM. Soy Patti López Ramos. Estoy con Teletegeda, psicoterapeuta y tanatóloga. Vamos a ir al último bloque. Vamos y venimos después de un corte comercial. Y regresamos con este tema de el acompañamiento a algún ser querido en la etapa terminal. Y bueno, nos compartías, Tere, lo importante que es estar cerca, que poder estar al servicio, recibir todavía lo mucho que hay. Yo recuerdo cuando mi papá estaba ya en sus últimos tiempos, mi hermano soltó la carcajada. Porque yo le di las gracias de los helados que me daba los domingos de niña. Claro, sí, sí, sí. ¿No? Recuerdo significativo. Sí, y me decía mi hermano, pero ni te está oyendo. Claro que me está oyendo. Pero yo, y aunque no me esté oyendo, el hecho que tú les agradezcas. Así es. No te quedes con nada. Definitivamente poderlo expresar, porque eso va a generar, como ya lo mencionábamos, que se viva de manera diferente. Y también va a generar un crecimiento personal, el podernos permitir acercarnos a esa comunicación o a esa vivencia. No hay que dejar de lado en esta compañía el apoyo que se puede generar muy completo de una red social que podamos crear. ¿Cómo es esa? Bueno, en esta incluye pues toda la área médica, ¿no? Quien esté atendiendo a nuestro paciente. De repente cuando se complica un poco ya los síntomas o la enfermedad misma, bueno, es importante si el paciente requiere ir a otra institución a que le dé una revaloración, alguna otra opinión médica como comúnmente. Bueno, hay que permitir un poco que acompañarlo también en ese proceso, porque en la búsqueda de seguir en la vida o de buscar una solución a su enfermedad, pues se requiere como esta perspectiva. En el momento de irse dando cuenta, bueno, van aceptando y van asimilando conforme este proceso, ¿no? La importancia de cómo el médico se dirige a nuestro paciente y la explicación que nosotros podamos también dar a partir de lo que el médico mismo nos brinde, ¿no? Entonces, la parte fundamental es en esta área, pues médica todos sus servicios, ¿no? La familia como segundo lugar o entre estos dos. Pero tiene que estar ahí en esa red social. Los amigos, ¿no? No alejar o no dejar de lado esta, para sobre todo aquellos que se acercan o quieren estar acompañando. Volvemos a esto que decimos al inicio, respetando la decisión del paciente también, ¿no? Sí, hay que ver la vida que llevaba o que lleva esta persona, más bien, para identificar en qué área se desenvolvía y seguirle permitiendo que acceda o que lo visiten a casa, ¿no? Quizás amigos de algún grupo o club donde se acostumbre a desenvolver o algún área donde él esté acostumbrado a compartir, bueno, tratar de cuidarla hasta donde él más decida, ¿no? Entonces, esta red se acompaña. La familia sufre un desgaste muy importante en este proceso. Y también tiene que buscar su propia red, ¿no? Así es. Entonces, así como no solo el enfermo, sino incluso el cuidador principal está muchas veces en riesgo hasta la salud cuando no se busca este apoyo en una red social. El que también lleve un proceso, que también lleve orientación, acompañamiento, el que se permita acompañar por amistades, personas cercanas, no es para vivirlo solo definitivamente. Es un proceso que genera mucho dolor y desgaste emocional, el cual necesitamos apoyarnos en ese momento en personas cercanas. Y hay que saber qué pedir, ¿no? Así es. Porque luego la gente, por prudencia, entre comillas, porque, ¿cómo vamos a dar lata? Exacto. Tiende a alejarse. Entonces, si tú estás como familiar, pues se vale decir, amiga, amigo, necesito verte, necesito desahogarme. No esperar a que todo mundo llegue y diga, ¿qué pasa? Y estás esperando, ¿cómo te sientes, no? Que, pues, por lo regular, la primera pregunta, pero no solemos tener esa confianza de compartirla. El hecho de podernos permitir este apoyo nos da fuerzas para continuar, ¿no? Y el generar como este ambiente también en la familia de organización, de comunicación, porque si no, luego quedan ahí como esos asuntos pendientes en la familia. Tú hiciste, tú no hiciste, tú dices, tú no. A veces es hasta conveniente hacer un rol de guardia, ¿no? Sí, hasta por escrito incluso, ¿no? Como para que tengas la gráfica de… y checar también que todos los integrantes de la familia, así sea el más distante, aporta de alguna manera y vive su proceso, ¿no? Entonces, el podernos permitir dar lo que podamos cada uno y en ese acompañamiento, pues, también va a generar una convivencia más tranquila. Bueno, y también el buen humor. Exacto. Y no dejarlo de lado. No dejarlo de lado, que de repente… Sí, es muy importante. Los amigos, bueno, a mí me pasó, ¿no? Que de repente nuestros hermanos, o sea, mis hermanos y yo nos reíamos mucho. Sí, sí, sí. Y hacíamos bromas y sobre mi papá o algo, y la gente se quedaba así como, estos están locos, ¿qué les pasa? Sí, 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 sí. Sí, pero se vale reír también. Suele pasar, a veces los niños son los que le ponen ese toque de humor, ¿no? O sea, de repente dicen frases o algo sin sentido y que los adultos no nos atrevemos a decir, ¿no? Pero sí es importante no dejar de lado esta parte del humor, ¿no? Identificar entonces que esta red esté presente para que podamos vivir de una manera más asertiva este acompañamiento, ¿no? Sí. Ay, pues, ¿qué programa nos estás regalando, Tere? Porque de estas cosas difícilmente se habla y lo que nos estás dando de que sí hablemos, que sí nos acerquemos, que sí pongámonos al servicio, que sí nos organicemos por horarios. Claro, poner también límites claros, porque como te decía, el cuidador principal sufre un desgaste importante. Entonces, a veces las frases comunes en la familia es que nada más yo soy la que estoy aquí, o es que nada más se acercaron. Todas estas cuestiones que de repente generan conflicto, bueno, hay que hablarlas y apoyarse si no es en la misma familia, bueno, buscar entonces algo externo para que las horas de descanso sean gratificantes y entonces tengamos la posibilidad de seguir acompañando a nuestro paciente, ¿no? Para eso también puede existir un servicio de enfermería quizás en casa, ¿no? Cualquier área de atención médica que pueda llegar hasta casa y permitir también poder todos tener un descanso completo, cuidar nuestros hábitos, ya sea de descanso alimenticio, de sueño, incluso hasta seguir con nuestra vida. Así es, porque esta parte no se puede dejar de lado, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda a estar más con fuerza para nuestros familiares. Oye, Tere, ¿nos podrías proporcionar tus datos por si alguien, espérame, antes, antes de irnos, déjame, te comento, dice, Pati, buenas tardes, qué bonito tema, saludos a Tere, un abrazo. No nos dice quién es, pero, ah, es Rocío Peña, sí, ya vi. Muchas gracias, otro de regreso. Sí, bueno, tus teléfonos, ¿dónde te pueden encontrar? Bien, me pueden encontrar en el 3312-8358-74, mi celular. Me lo puedes volver a repetir, tú eres psicoterapeuta y tanatóloga también. Así es, a sus órdenes. Es el 3312-8358-74. Ahí se pueden poner en contacto conmigo y puedo atenderles con mucho gusto. Sí, seguimos teniendo participación, dice, buenas tardes, soy Rocío, hace 10 años falleció mi mamá y va para dos años que falleció mi papá. Y ahora, ante cualquier situación, quedo sentimentalmente o sensible, claro, y se vale, y se vale, pues todavía están los procesos, dos años y se vale llorar. Así es, el dolor, pues es inevitable, ¿no? El cómo lo vivamos es lo que va a ser la diferencia, así que está muy reciente, abrió poco el recuerdo del otro duelo también, ¿no? Gracias, Rocío, por compartir. Bueno, ya para cerrar, te recuerdo del retiro de salud 4, 5 y 6 de septiembre. Si quieres, informes 3629-8780 para pasar un fin de semana de reflexión, sanación, armonía. 3629-8780 y sigue participando para ganarte la beca. Tere, una frase, ¿con qué cerramos este tema tan sensible? Pues mira, tengo una aquí en mente de nuestra tanatóloga muy famosa, una pionera, pues en este, la que nos dejó más trabajo del campo, Elizabeth Kubler-Ross, que nos dice, Aquel que tiene el valor de estar junto a un moribundo y escuchar su silencio, aprenderá de él lo que es la vida y lo que es la muerte. El agonizante lo está preparando para su propia muerte y este será su regalo de vida personal. Ay, pues qué bello, fuerte, fuerte la frase, pero real. Muchísimas gracias, Tere. Al contrario, gracias de todo corazón por esta invitación, gracias al público que nos escucha y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier acompañamiento. Gracias. Claro que sí. Gracias, Pati. Gracias a ti que nos estás escuchando y mañana vamos a tocar un tema muy interesante sobre el cuerpo calla, el cuerpo grita lo que la alma calla, ¿sí? Con Raquel Schlosser, entonces te esperamos mañana a punto de las 4. Hasta mañana, un abrazote. Gracias. 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 Gracias.